Arriba Marpo también Más cuando quieras ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua del mar sea salada Te empecinas con la idea de beber Más no viendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Eres un arco iris de múltiples colores Igual paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar Desde Viña cantamos esta canción Yo sin vino vivo, puerto de mi amor Cerro los placeres, yo me pasé al pared Vine a la cordillera en busca de tu amor Oh, siempre detrás Por Peña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria La plaza de la victoria es un centro esencial La avenida Petromón Como tu rayo traigual Con todito el corazón Ay, me el paraíso de mi amor Santiago en la guitarra Esa es Santi Cuando quiero ser tu estrella Y una luna deslumbrante que me opaca Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mata Dice Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuándo déjame yo te esperar Ay, yo te quiero, yo te quiero Con raíces, pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero Y yo te quiero, pero hasta cuándo déjame yo te esperar Un aplauso para el rulo Muchas gracias chiquillos, gracias mon